Música Luego que el equipo técnico en cabeza de Germán Navarro entregara el equipo CUMIS en perfecto estado se restableció el servicio de energía en el municipio de Acandí en Cabezada y la zona centro y sur de este municipio Bueno si bendiciones para todos ya el técnico Germán logró armar la máquina y ya una vez realizadas las pruebas se empezaron a hacer los ajustes necesarios para restablecer el servicio Ya ahorita estamos empezando a hacer primero 18 horas estos dos primeros días ya después cuando ya la máquina coja la potencia necesaria ya vamos a retornar las 20 horas Si por favor tratemos de hacer uso racional de la energía tratando de ahorrar energía porque la energía está costosa las tarifas están costosas, están bastante altas y ya lo que nos toca a nosotros como usuario es hacer un uso racional de energía tratando de cuando utilicemos lavadora o utilicemos bomba conectar un solo electrodoméstico, pagar los bombillos y cuando se sale a la habitación tanto bombillos como aire acondicionado y como ventiladores para que de esa forma no le llegue tan alta la factura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!